El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 23 de Febrero De la Carta del Apóstol Santiago Vosotros decís, mañana o pasado iremos a esa ciudad y pasaremos allí el año negociando y ganando dinero. Y ni siquiera sabéis qué pasará mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Una nube que aparece en un momento y enseguida se desaparece. Debéis decir así, si el Señor lo quiere y vivimos, haremos esto o lo otro. En vez de eso, no paráis de hacer grandes proyectos, fanfarroneando y toda jactancia de ese estilo es mala cosa. Al fin y al cabo, quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, es culpable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oíd esto, todas las naciones. Escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días asiagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús. Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió. No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre, no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Palabra del Señor. Continuamos con toda la iglesia meditando en torno a esta epístola del apóstol Santiago, que nos deja en cada uno de sus versículos grandes lecciones de vida. Hoy, en este capítulo cuarto, tenemos el fundamento bíblico de un dicho que era muy común entre nuestros abuelos. Que a pesar de ser poco instruidos en las letras, la palabra de Dios sí calaba fácilmente en su interior. Y a veces uno le contaba al abuelo o a la mamá, todo lo que uno soñaba, lo que quería hacer, y le decía, no, mi hijo, si Dios quiere. Aquí está el fundamento bíblico de eso. Decía Santiago, no sean soberbios, no se pongan a proyectar para mañana la plata que van a tener, las construcciones que van a hacer, la familia que van a constituir. Llegan mejor, si Dios quiere, y estamos vivos. Cuando se pone todo y se somete todo a la voluntad de Dios, nuestros proyectos van adelante. Por varias razones. Primero, porque quien no es capaz de enfrentar su presente, el futuro le va a quedar grande. Hay gente que suena con el futuro, pero tiene su presente desbaratado. Y la primera tarea es preocuparnos por el momento presente, que es en el fondo lo único con lo que contamos. Por eso el principio de vida espiritual es muy simple. El pasado lo dejamos a la misericordia de Dios. El futuro lo entregamos a la providencia divina si llega. Pero al presente está nuestro compromiso, mi respuesta y mi fidelidad al Señor. Con ese principio básico de vida espiritual, un cristiano es capaz de reconocer la voluntad de Dios en su día a día. Pero también, dice Santiago, como el cristiano tiene que revisar en su interior para un buen examen de conciencia, no únicamente las cosas malas que ha hecho, que las confesamos con frecuencia, pecados de pensamientos, palabras y obras. Aquí está el fundamento de esos famosos pecados de omisión, que los decimos también en la oración penitencial al comenzar la misa. Aquel que sabe cómo hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Son los pecados de omisión. Aquel que se niega a practicar el bien cuando puede realizarlo. Es un pecado grave. No hizo nada malo, pero dejó de hacer un bien pudiéndolo hacer. Y a veces de eso de omisión, pocas veces nos confesamos nosotros. Porque nos aturden los pecados de hecho, nos aturden los pecados de palabra, pero como que la práctica del bien no aparece en nuestro camino. Y de los bienes negados también hay que pedir perdón. Por eso un cristiano se salva, no porque nunca hace cosas malas, sino porque además de no hacer cosas malas, se dedicó a practicar el bien. Eso es lo que salva. Así conocieron a Jesús y describían su vida. A Jesús de Nazaret, el que pasó por este mundo haciendo el bien. Eso tendrían que decir de cada uno de nosotros al final de nuestra vida. Y les pongo el caso extremo para que visualicemos. Regularmente en la lápida de muchos de nuestros difuntos queridos se deja una frase célebre, que puede ser que describa y hable de esa persona. Piensen si en nuestras lápidas podrían poner esa frase, ¿a qué yace fulano de tal? Que pasó por este mundo haciendo el bien. Si usted siente que esa frase le queda grande hoy, es porque no ha comenzado en el fondo su vida cristiana. Porque el cristiano o practica el bien o no es cristiano. Luego en el texto del Evangelio, aparece un diálogo de Jesús con el apóstol Juan. A pesar de que era el más cercano, el que parecía entenderlo todo, pues también tuvo salidas en falso. Y ahora va a contarle a Jesús algo que ha sucedido, esperando de Jesús como una felicitación. Señor mire, vimos en el pueblo vecino a un hombre que estaba expulsando demonios en tu nombre y no es de nuestro grupo, por eso se lo hemos impedido. Jesús le dice, ¿por qué se lo impiden? Nadie puede hacer un milagro en mi nombre y después hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Una gran lección que da el Señor. Dios no es monopolio de nadie. Dios no es propiedad privada de nadie. Dios puede obrar por mil caminos. Y por eso en vano nosotros discutimos y peleamos con hermanos en la fe que creen en Cristo, aunque no sean de nuestra iglesia. Donde cada uno esté, si es fiel al Señor, si vive el Evangelio, está construyendo el reino. Pero cuando todas nuestras discusiones se centran en estar aquí o allí, terminamos unos y otros por no hacer nada y pelear por monopolios religiosos que el Señor dice no sirven de nada. El que obra en el nombre del Señor practicando el bien, a ese hay que unirse. Por eso la iglesia nos ha invitado, desde la época del Vaticano II, a practicar el ecumenismo. Ecumenismo significa un diálogo y un trabajo en común con aquellos que creemos en Cristo, aunque seamos de diferentes iglesias. Compartiendo y dialogando en aquello que nos une, la palabra de Dios, la práctica de la caridad, del amor recíproco. Sin tener que levantarnos las ampollas en aquellas cosas que nos dividen, como la autoridad del Papa, como la devoción a la Virgen. Pero cuando un protestante viene y quiere dialogar con nosotros, pero tratando mal y hablando mal de la madre espiritual, pues no es un diálogo sensato, con ese no se puede hablar. Aquí en nuestros ambientes de América Latina difícilmente encontramos cristianos maduros de iglesias tradicionales e históricas con los cuales se puede hablar y hacer trabajos en común. En otros ambientes, en Europa por ejemplo, es posible. Donde el protestante no está dedicado a hacer proselitismo, sino a anunciar el Evangelio y hacer el bien aquel que lo necesita. En muchos lugares de Europa, en la misma casa cural, vive el sacerdote católico y el pastor protestante. Son amigos, son hermanos en la fe, cada uno trabaja en su iglesia y en su ambiente. Eso es un gran signo de unidad entre los cristianos. Aquí difícilmente un pastor protestante saluda al cura y siempre lo trata en forma despectiva, porque no somos enemigos. Por eso el Señor nos invita a hacer de Él una realidad que nos una. No es monopolio ni propiedad privada de nadie, es el signo de unidad para todos. Finalmente celebramos hoy con toda la iglesia esta fiesta de San Policarpo de Esmirna, gran mártir del siglo II. Fue discípulo de Juan Evangelista. Lleva adelante la tarea evangelizadora en medio de una gran persecución de un emperador tirano como era Dioclesiano. Y a sus más de 90 años, Policarpo fue condenado al martirio y lo quemaron vivo en una hoguera. Y él celebró una oración corta que hace Policarpo mientras estaba quemando. No gritaba, no maldecía, no insultaba a aquellos que lo mataban. Le decía al Señor Jesús, gracias por asociarme a estos momentos de tu pasión para la salvación de todos. Con serenidad y paz entrego la vida. Esa madurez de los mártires tiene que motivarnos a nosotros a perseverar en medio de las pruebas de cada día. A veces somos muy quejumbrosos y muchos tendrían que llamarse María Dolores porque siempre quejándose con todo el que se encuentra. ¿Y dónde está la interesa del cristiano? ¿Dónde está la madurez de asumir con valentía y con esperanza las pruebas de cada día? Eso es lo que hay que recuperar en los pequeños martirios de todos los días para perseverar dando testimonio del Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!